¿Qué es el Departamento del Chocó? Es un departamento donde no existe agua potable, es un departamento donde la educación está intervenida, es un departamento donde la salud está atravesando una situación difícil, es un departamento donde no existe ni siquiera un hospital de segundo nivel, hay centros de salud y ni hay que hablar de las vías carreteables. Han pasado más de 100 años y todos los gobernantes cuando están en campaña le prometen a ese bello pueblo, pero cuando están en ejercicios y funciones se olvidan de ellos. Y eso es un clamor general, eso los chocuanos han entendido siempre, ha sido así las pocas cosas que se han logrado en el Departamento del Chocó, desafortunadamente han sido a través de las vías de hechos. Han tenido que tener víctimas, muchos muertos para lograr esa situación. Eso es doloroso. Y los chocuanos entendieron que había que acudir nuevamente a esas vías de hechos para visibilizar una vez más los problemas que hay en el Departamento del Chocó. Son tantas las necesidades que tiene el pueblo chocuano, que si yo no es cierto, se ha avanzado de una manera muy lenta. El Departamento del Chocó no solo está alejado geográficamente del resto del país, sino lejos de ese desarrollo. Es la otra Colombia, como decía en su entrevista ayer, el secuestrado de él, es un quinto, es una cuarta Colombia. Allá son páginas de aguas tibias, son múltiples los problemas del Departamento del Chocó porque el atraso es histórico. Casi las soluciones son nulas frente a los múltiples problemas que tiene el Departamento del Chocó. Allá se requiere un golpe especial, se requiere una ataviada conjunta que impacte positivamente el Departamento del Chocó en aras a que se compense con esa edad histórica y ese desequilibrio que existe entre el desarrollo del resto del país y el Departamento del Chocó. Tanto culpable es el Gobierno Nacional por el abandono y la edad histórica, como también es culpable los dirigentes nuestros, políticos, que en teoría dicen que era el Departamento del Chocó, pero cuando están en ejercicio del poder, en orden local, regional o departamental, se olvida del Departamento del Chocó. ¡Gracias!